Excelentes resultados para el fútbol de segunda y tercera andaluza a Cádiz. El Club Deportivo San Bernardo consiguió este domingo ante unos 200 espectadores en el Alberto Umbría y después de mucho sacrificio sumar otros tres puntos gracias a su victoria frente al Gédula, un equipo duro y potente que vendió cara la derrota. Pero los de Tobali tienen este año una característica muy singular, su capacidad de trabajo. El no dar un partido por perdido luchando y corriendo hasta el último instante, teniendo que sobreponerse a los goles del conjunto de arcos. El primero de penalti a los 11 minutos y el segundo después de haber remontado el partido al conseguir Ciri el tanto de la jornada. Un minuto después marcó Barragán a la salida de un córner. Desde entonces y hasta el final tocó sufrir y padecer, pero con el pitido final del árbitro llegó la recompensa. Con el resultado 3-2. El Club Deportivo Guadiaro, segundo en la tabla clasificatoria tras su quinta jornada ganando, es uno de los equipos de la tercera andaluza que están manteniendo un ritmo alto. Sumó en el campo del torno su quinto triunfo seguido. Sigue invicto y ya es tercero de la tabla, empatado a 16 puntos con la juventud sanluqueña. El conjunto de Sergio Mena se impuso además por la vía rápida. Salió a morder y mordió pronto. Primero marcó, pero fue anulado su tanto por fuera de juego. En el minuto 4, Luis Arenas transformó un penalti que supo administrar el conjunto guadareño. Mejor que su rival en gran parte del encuentro. Joao ya en el minuto 24 puso el segundo tanto después de aprovechar un error de julio y que supuso la sentencia para un rival que está en la zona baja. Ya en el tramo final, el árbitro del encuentro requirió la presencia de la Guardia Civil para proteger a uno de los jueces de línea. La cosa no pasó a mayores y el guadiaro sumó otro triunfo. También de tercera andaluza a Cádiz es el Atlético San Roque que le pegó muy fuerte al club deportivo Bejer Balompié en el campo municipal Vicente Blanca. El encuentro se disputó a últimas horas de la tarde del domingo y contó con una buena representación de aficionados que no quisieron perderse el juego de los chicos de Olivillos. Gracias a esta victoria, el Atlético suma tres y se encuentran séptimos con 10 puntos en la clasificación general.